En efecto, déjenme darles la bienvenida a la Perucalipsis, ya que sí, el título suena muy clickbait, muy humo, pero es 100% real. Ahora sí puedes decirme el Freaky Damus, ya que se volvió canon de golpe. Yo recuerdo que hace un par de días, cuando hemos estado hablando en varios videos sobre los emprendedores egresados en Ciencias del Cupo, que están cobrando peaje para cualquier cosa. Cualquier lugar a donde tú quieras ir con tu caña, estos te van a pedir una módica cuota diaria. Y yo recuerdo que dije claramente de que llegaremos a un punto en donde te van a cobrar hasta para entrar a tu propia casa. En efecto, esto es una realidad. Y sí, familias no podían entrar a sus casas si es que éstas no pagaban el respectivo peaje. Pero bueno, aquí llegó nuevamente tu confiable tío Freaky. La fuente de información más seria que vas a encontrar. Esta es para hablarte sobre la Perucalipsis. Esta batalla campal es de PVP. Entre los pobladores, los ciudadanos de la bonita metrópolis limeña. En contra de los egresados recién graduados. Estudiantes de Ciencias del Cupo. Los cuales parece que no solo les basta con el respectivo tributo que le dan las combis. Los cobradores. Sino que ahora están llevando su emprendimiento a otro nivel. Y también va dedicado para esas personas que siempre me preguntan. Tío Freaky, ¿en qué momento vas a hablar de lo que está pasando con los cupos y tu waifudina voluerte? Ya lo sabía. A ti también te compraron, tío Freaky. ¿Cuántos dólares te dieron? Tío Freaky, ¿ya me di cuenta que esa espada te lo compró tu waifudina? Sí, para todos ellos, este video va dedicado. Pero bueno, vamos a ponernos en contexto. Esto habría sucedido nada más y nada menos que en las tropicales y pacíficas tierras de Ate. Específicamente en un asentamiento humano. Ah, no, no. En un pueblo joven. Para que no se me ofendan. Conocido como el Gran Chaparral. Aquí voy a hacer una pausa ya que sé que muy bien van a haber comentarios que me van a decir. Pero tío Freaky, ¿por qué a las personas se les ocurre vivir a 500 metros sobre el nivel del mar, tío Freaky? Ahí ni siquiera debe llegar el oxígeno, tío Freaky. La gravedad en ese cerro debe ser otra, tío Freaky. Mientras aquí, en el suelo, es de día, allí es de noche. Hay una anécdota muy graciosa. Yo tenía una amiga, una conocida que también solía vivir o tenía su departamento privado en uno de esos lujosos cerros. Y yo de una manera graciosa quise preguntarle cómo hizo para conseguir el título del terreno donde estaba residiendo. Increíblemente, ella me respondió diciéndome de que en ese cerro vendían los terrenos. De que no eran invasiones y de que tenían hasta su título. Así que sí, aunque no lo creas, el tener tu terreno en un cerro también cuesta. Pero regresando con el hilo de la historia, resulta de que un grupo de egresados de ciencias del cupo decidieron hacer sus primeras prácticas. Sus primeros pininos, sus primeras chambitas en esta invasión. Y de la manera más humildemente posible, comenzaron a cobrar una contribución de tan solo unos módicos cuatro solcitos. Esto con el fin de que escucha muy bien. Va a sonar gracioso, pero escucha bien. Para darles el permiso de entrar a sus propias casas. Para dejarles regresar a sus hogares. Y si no pagaban, no entraban. Pero no sean mal pensados. Quizás muchos de estos retoños egresados en ciencias del cupo eran dueños de las puertas. Y para que los abrieran, tenían que pagar el mantenimiento. Según algunas fuentes, dicen de que estos egresados en ciencias del cupo no son egresados en ciencias del cupo. De que no son retoños que se la quieren llevar fácil. Sino que son los dirigentes del pueblo. Esto es algo llamativo, ya que yo no sabía que hasta los cerros tenían dirigentes. Cómo avanza la bonita tecnología y cómo se modernizan. Mis hermosos cerros. Pero como dice aquella canción, todo tiene su final. Nada dura para siempre. En efecto, terminaron cayendo estos jóvenes egresados. Los cuales responden a los nombres de Kevin y Noe Mamani. Los cuales de la manera más humildemente posible se encargaban de recolectar la cuota diaria. Tío Friki, pero esto le pasa a la gente por votar por su dina. Votaron por Pedro Castillo. Esos lapicitos están pagando el pecado en carne viva. Ahí están los lapicitos. A ver, ahora, ahora, pero ahora chapen sus lápices y defiéndanse, tío Friki. Además, las personas no entienden de que no deben de estar viviendo en esos cerros. ¿Qué está pasando, tío Friki? ¿Es que acaso en Perú no existen áreas verdes? ¿Por qué las personas se crían cóndores? ¿Quieren vivir a 500 metros o el nivel del mar? ¿Es que acaso todos los que residen en los cerros querían vivir o querían ser unos futuros astronautas? Seguro se están preparando con la gravedad cero, tío Friki. Bueno, el tema de por qué muchas personas residen en los cerros como si fueran aves de casa. Es un tema muy largo y extenso. Lo dejaré para otro momento porque si no este video se va a alargar más largo que mi Gampi. Y sí, lamentablemente las cosas están saliendo de control. Está de moda que ahora todo el mundo esté cobrando cupo al vecino. Las personas ya no pueden hacer nada. Vamos a llegar a un punto en donde para respirar te van a pedir cupo por el aire. Por supuesto, mi waifu Dina Boluarte ahora mismo se debe de encontrar preparando su gira internacional. Por nada más y nada menos que los United. En donde dicen que ese viaje será sin retorno. Y es por eso que les digo, sean bienvenidos a la Perucalipsis. Uno de los arcos más esperados y más intensos por los fanáticos de esta serie. El cual es una antesala para las elecciones 2026. Es algo llamativo, ¿no? Pero me suena a déjà vu. Siempre cuando se acercan las elecciones. Cuando las elecciones están próximas. El Perú siempre se va al más allá. Mi bonito Perullor siempre está con tendencias a volverse Venezuela. Sinceramente, yo creo que la solución a la Perucalipsis no es otro paro, ni una insurgencia. No, yo creo que la mejor presidenta de esta nación, mi waifu Dina Boluarte. Mediante uno de sus tan esperados mensajes a la nación. Debería anunciar el adelanto de las navidades. Además de Año Nuevo. Al puro estilo del país primermundista conocido como Chamolandia. En donde ahora mismo se encuentran celebrando las vísperas de Año Nuevo. Ellos viven en el futuro. Ellos ya se encuentran en el 2025. Yo creo que para ser una potencia como ellos, mi waifu Dina Boluarte debería adelantar también la navidad. Porque si no, en un par de días, hasta para usar tu gambi, te van a cobrar cupo. Gracias por ver el video.